Ha recorrido más de 2.500 kilómetros para llegar aquí. Se llama Piru, es un trabajador de vestas y hoy ha llegado a la sede de la empresa en Dinamarca para entregarles una carta. Han sido 11 días sin bajarse de la bici para pedir que la empresa no deslocalice la planta de Villadangos en León. Buenas tardes. De momento, los millones de pedaladas que ha dado este joven leonés para llegar a Dinamarca se quedan en un gesto simbólico porque Vestas sigue empeñada en cerrar su planta leonesa. Los sindicatos van a viajar la próxima semana a Bruselas, donde se reunirán con europarlamentarios. Aunque de momento sus sensaciones no son nada alentadoras. Dicen que no se fían de la negociación con la empresa. Es un manifiesto engaño en el contenido, en el envoltorio, en el continente, en todo. Estamos instalados en la nebulosa de la mentira absoluta. Algo más optimista son los sindicatos mineros respecto a la situación de nuestro carbón. Hoy ha vuelto a organizarse una reunión en Madrid y ha habido algunos cambios en la negociación. Esta vez... ...ha demostrado... ...sindicatos para el futuro de la minería. Si firmamos una cosa, tenemos que firmar un esquema que permita que aquellas empresas que puedan seguir, que sigan... Nosotros entendemos que todavía este sector tiene recorrido bastante. Se abre el año judicial en Castilla y León y una vez más a la solemnidad del acto le han acompañado también las reclamaciones y denuncias del presidente del TSJ de la comunidad. José Luis Concepción ha criticado la campaña de desprestigio que están sufriendo los jueces, especialmente desde el independentismo catalán. Están alentando una campaña de desprestigio y de inanimadversión hacia nuestros jueces, que inoculada dentro de nuestro propio país ha excedido de nuestras fronteras. Es una enfermedad lenta que suele durar años y que afecta directamente a unas 50.000 personas en Castilla y León. Hoy es el día de su recuerdo, de los enfermos que no solo no recuerdan. Es el día del Alzheimer. Asociaciones y familiares hacen un llamamiento para respetar la dignidad del enfermo. Son muchas las fases de esta afección que comienza con despistes y que acaba postrando al paciente en una cama. También los cuidadores pasan por diferentes etapas, entre las más complicadas, la aceptación. Asimilarlo y llevarlo con serenidad. Y no puedes estar llorando. No. Es una tontería. El calor se agudiza en Castilla y León este fin de semana. Alcanzaremos máximas por encima de los 33 grados. Seguirá el tiempo soleado acompañado de nubes altas y sin lluvias. El viento podría alcanzar alguna racha moderada en el nordeste de la comunidad. Los sindicatos piden al Gobierno central que no pacte un acuerdo con Vestas sin su consentimiento y el de los trabajadores que se quedarían en la calle con el cierre de la planta de Villadangos, en León. Aseguran que la multinacional tiene una falta total de credibilidad. De hecho, la acusan de provocar una situación de mentira absoluta. La Junta también pide garantías porque tampoco se fía de la palabra de la empresa. Los sindicatos aseguran que Vestas no hace más que mentir. El comité ni los trabajadores se creen el tema de las recolocaciones. Hasta el Gobierno regional está en alerta. Es verdad que ya no nos podemos fiar de Vestas simplemente de sus palabras y por tanto queremos garantías en los acuerdos que se puedan producir. Aunque de momento no llegan. No ha habido ningún acuerdo ni ninguna posibilidad de acuerdo por muy mucho que alguien se empeñe en decir que ha habido un acuerdo o un principio de acuerdo. Se centran en la reindustrialización. Todas las reuniones que está teniendo el comité con la empresa, el primer punto es la reversión, la retirada del expediente de extinción. La semana que viene la Fundación Anclaje viaja a Bruselas. Quieren que se cambie la regulación europea. Que impida de forma concluyente que el cese de actividades de una actividad fabril sin razones objetivas signifique la desaparición de la actividad productiva. Y apostar por el modelo francés. Que al menos los terrenos y las instalaciones queden aquí para dar oportunidad a nuevos inversores. En Bruselas se reunirán con sindicatos europarlamentarios y el Comité Económico y Social de Europa. Uno de los más de 360 trabajadores que tiene Vestas en León ha estado 11 días subido a su bicicleta para recorrer los 2.500 kilómetros que lo separan de la sede de la multinacional en Dinamarca. Hoy ha acabado la última etapa y ha sido recibido allí por un directivo de la empresa. En persona le ha querido concienciar del drama que supondría el cierre de la planta leonesa. Aquí terminaban 11 días de travesía en bicicleta. Atrás quedaban Villadangos, León, España y luego Francia y Alemania. 2.500 kilómetros hasta llegar a Dinamarca, a Arjus, para vivir este gesto. Esta es la carta que parte de la compañía de León. Andrés Turienzo, Piru, cumplía su misión y entregaba en mano a la puerta de las oficinas centrales de la empresa la carta en la que residen las esperanzas de los trabajadores de la planta leonesa. El vicepresidente ejecutivo de la unidad de negocio era el receptor de una misiva que apelaba al corazón de la empresa y de sus directivos. En ella, Piru decía, por ejemplo, que con este gesto pretenden demostrar una vez más la implicación que todos los trabajadores de Villadangos tienen en los valores que Vestas siempre ha inculcado. Es incomprensible, continúa, que Vestas decida cerrar la fábrica de Villadangos después de los resultados que ésta ha conseguido en los últimos años. Creemos que la decisión no cumple con los valores de Vestas, donde las personas siempre son lo primero. Piru pudo cruzar también algunas palabras con Jean-Marc Lechon para insistir en la oposición al cierre de Vestas, incidiendo en los niveles de calidad alcanzados y dejando claro el deseo de mantener la actividad laboral en Villadangos. Las pedaladas y las palabras confluían en un último anhelo, alcanzar el lado humano que toda persona, compañía o estamento, termina la carta, debería tener. El PSOE de Castilla y León no apoyará ningún acuerdo con Vestas que excluya al Gobierno regional. Si no hay un acuerdo unánime entre la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y los sindicatos no debe firmarse. Porque no se trata de limpiar la imagen de Vestas, no se trata de que se vayan de aquí con un lavado de cara, no, se trata de que paguen. Izquierda Unida insiste. No estamos en fase ahora de negociar cierres, estamos en fase de luchar por la permanencia de la producción. Y eso es lo que se intentará la próxima semana en Bruselas. Sabemos que nuestros representantes en Europa lo van a hacer de la mejor manera posible. Preocupa la situación de Vestas y también la de la minería, especialmente después de que la ministra de Transición Ecológica haya desahuciado al carbón. Esta ministra tiene que comprometerse mucho más con las concas mineras, así se lo vamos a exigir. Pero desde luego su actuación en tres meses no tiene la culpa de cómo está la minería. Dejen, por favor, de hacer seguidismo de las decisiones del Gobierno, dejen de intentar tapar la mierda de las decisiones del Gobierno socialista. Para Ciudadanos la cuestión es otra. ¿Por qué se le ha dicho a los ciudadanos que no iba a ocurrir lo que desde hace 20 años sabíamos fehacientemente que iba a ocurrir? Porque dice el fin del carbón estaba anunciado y no se ha hecho nada para afrontarlo. Los sindicatos mineros ven algo de luz en el futuro de las cuencas, al menos en lo que al debate se refiere, porque ya tienen una hoja de ruta y un calendario para ir concretando puntos. Hoy en Madrid han vuelto a reunirse para hablar del carbón y esta vez sí, aunque solo durante 15 minutos ha estado el secretario de Estado de Energía. Allí han aprobado un documento base de negociación. Este es el documento que a partir de ahora guiará la negociación sobre el carbón. Significa un acercamiento de posturas, especialmente en el capítulo de reactivación. Los sindicatos han conseguido que el Ministerio prometa flexibilidad y marcan en rojo la fecha del próximo jueves, una cita que consideran clave para el debate. A falta de su propia propuesta, el Gobierno ha aceptado negociar la de los sindicatos, un documento que contempla que aquellas empresas que devuelvan las ayudas puedan seguir funcionando más allá de 2019 y que no solo se centra en la extinción total del sector. Que las empresas que quieran continuar también puedan continuar, que sean ellas las que digan si van a continuar o no. Nosotros decimos que el carbón sigue funcionando, nosotros entendemos que ese carbón tiene que ser nacional, con lo cual para nosotros ese escenario existe. Un cambio de planteamiento por parte del Gobierno que los sindicatos achacan a que la realidad está demostrando que el carbón sigue siendo necesario. Estos días de atrás en combustibles fósiles estábamos cerca del 60% en el miso energético. El documento plantea flexibilidad para que las empresas puedan devolver las ayudas a plazos o un plan social doble con la oferta del Gobierno hasta diciembre y la de los sindicatos a partir de enero. Piensan que el tiempo apremia si quieren que pueda beneficiar a los máximos trabajadores posibles. Según como están ciertas empresas, llámese Astur Leonesa, llámese Ullera Vascolonesa, llámese Uminsa o llámese Carbonar o llámese como se llame, los empresarios decidan de que los trabajadores tienen que firmar la baja incentivada y quedar despedidos. La próxima cita se ha marcado en menos de una semana, una reunión que promete ser vital para el futuro de los trabajadores de las cuencas. Por una situación completamente diferente a la de Vestas, atraviesa otra compañía con sede en León. Hablamos de LM, que trabaja con palas eólicas en el Bierzo. El presidente y consejero delegado de General Electric, la matriz de esa compañía de LM, ha recibido hoy un premio que otorga el Colegio de Economistas y en el acto le hemos preguntado por la posibilidad de que ellos se hagan cargo de la planta leonesa de Vestas. Esta ha sido su respuesta. Nosotros acabamos de anunciar un plan de crecimiento para la planta de Ponferrada, con la creación de más de 180 empleos en los próximos 18 meses, y ya es un reto suficientemente grande como para plantarnos alternativas que además desconocemos. Seguimos muy comprometidos con León y confiados de poder seguir creando empleo. Acumulando paciencia, paciencia y lo mejor que se pueda. Lo peor es enfadarse uno mismo. Si te enfadas uno mismo, estás peor. Tienes que decir, bueno, pues nos ha tocado esto, asimilarlo y llevarlo con serenidad. Y no puedes estar llorando. No, es una tontería. Ese sabio testimonio se hace eco de la voz de millones de cuidadores que conviven diariamente con el Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad que no deja de aumentar en el mundo occidental y que evoluciona a lo largo de los años a través de diferentes etapas. Una de ellas en la que la familia tiene que explicar a los más pequeños qué les pasa a sus abuelos. Maribel no quiso ocultar a sus nietas qué era lo que le pasaba al abuelo. Lo han encajado bastante bien porque le ayudan mucho, le ponen deberes, se ponen junto a ellos y se ponen a hacer las cuentas, se ponen a leer. Un niño va a entender o va a aceptar mucho mejor. Mira, el abuelito tiene una enfermedad, no se va a curar. Y luego contarle la parte constructiva porque ellos siempre pueden hacer algo. Es una de las etapas difíciles de la enfermedad, pero hay muchas más. Por eso Maribel acude a esta asociación para entrenarse en los cuidados y cuidarse mejor a sí misma. La sociedad cuando atribuye consejos de forma gratuita, sin ser pedidos previamente, no es una ayuda, sino todo lo contrario. La mejor ayuda que ellos pueden tener en esos momentos es la compañía, el fomentar espacios de respiro. Los cuidadores piden ayudas para seguir adelante, mientras que los profesionales demandan formación específica. Estos enfermos necesitan cuidados específicos, 24 horas, y entonces al vivir en comunidad, pues a veces estamos un poco limitados. Solicitan un plan nacional para crear sinergias entre profesionales y tener protocolos en el tratamiento de esta enfermedad, que no solo se lleva a los recuerdos, también el lenguaje, la orientación y la motivación. Y el Gobierno Central planea que las personas con discapacidad intelectual no necesiten tutores para la toma de decisiones en el ámbito jurídico. El Consejo de Ministros ha estudiado hoy un anteproyecto para suprimir el concepto de incapacitación. De este modo, se respetará su voluntad, aunque se mantendrán medidas de apoyo como guías para ayudar a decidir. En la provincia de León, una persona ha fallecido esta tarde en un accidente después de salirse de la vía con su vehículo. Ha ocurrido en Barrios de Luna. Y en otro punto de la provincia leonesa, en Sahagún, decenas de personas se han concentrado para mostrar su repulsa por la agresión de violencia machista que sufría ayer una mujer de 43 años en presencia de su hija. El agresor, expareja de la víctima, ha ingresado ya en prisión por orden judicial acusado de un delito de tentativa de homicidio. Decenas de personas se han unido en Sahagún para dejar bien claro que la mujer de 43 años que ayer fue agredida por su exmarido no tuvo suerte por sobrevivir a las 10 puñaladas porque no es ninguna suerte recibir 10 puñaladas y además por el hecho de ser mujer. Si la solución a esta lacra pasa por la educación, precisamente los más jóvenes han sido los protagonistas de esta concentración de repulsa y también han dejado claro que ninguna agresión es pequeña y que también mirar para otro lado es un crimen. Lo ha demostrado Sahagún, uniéndose, como decimos, en este acto de repulsa y también de apoyo a la mujer que continúa recuperándose en el Hospital de León y a su hija que además presenció los hechos. Y demostrar aquí conjuntamente la repulsa ante un hecho de estos que no tienen que volver a aparecer, por lo menos en Sahagún y en todas partes. Es un hecho que tenemos que dar gracias de que la persona en concreto va mejorando de sus heridas y esperando que se restablezca pronto y esté siempre aquí con nosotros aquí en Sahagún. El consejero de Sanidad hace un llamamiento a la sensatez y a la reflexión ante la nueva convocatoria de huelga para el colectivo de médicos interinos. Sahez Aguado les pide que recapaciten y que acepten las soluciones legales y en condición de igualdad de oportunidades para todos los profesionales. Nosotros hemos propuesto distintas soluciones para garantizar su estabilidad en el empleo. Les hemos garantizado que van a disponer, ocurra lo que ocurra, de un puesto de trabajo, pero que no compartimos la idea de que pueden acceder a la función pública por un procedimiento que no es legal, que no le comparte ningún sindicato y que no le comparte ningún grupo parlamentario. Ya está el curso encarrilado, pero ahora toca estudiar bien qué pasó en las oposiciones de secundaria. Miles de aspirantes y cientos de plazas vacías. Junta y Sindicato se han sentado hoy para analizar los datos. El lunes conocimos a Inma estrenando Seguridad después de años de interina. Es la condición que comparten la mayoría de los que han logrado plaza. Gente que ya trabaja con nosotros ha tenido un alto porcentaje de éxito, estamos hablando del 84,3%. Pero también han quedado más plazas libres que nunca. Plazas que se han quedado sin cubrir, cerca de 300. Podemos ratificar otra vez más que el sistema de acceso no es el adecuado. En que hay que cambiar el modelo todos están de acuerdo, pero eso va para largo. Los sindicatos apuestan por que las pruebas sean diferentes para los que ya están dentro. Se examinaron en su día, trabajan y no pueden prepararse como los nuevos. Tú no puedes coger gente que ya trabajando o ha entrado en el sistema con 25 años, que ahora tiene 35 años, y ahora llegamos y decimos que solo queremos ser la gente joven y abandonar a estas personas que llevan 10 años trabajando en el sistema. La Junta cree que esa posibilidad resta rigor. Nosotros no somos muy partidarios porque un señor que saque un 1 en conocimientos y un 9 en programación didáctica, difícilmente un señor puede enseñar lo que no sabe. Ni es el único debate ni se limita a Castilla y León. De momento aquí el curso ha empezado con el 99% de los profesores en sus puestos, unos con más maletas a cuestas que otros. Sobre otras oposiciones, las de auxiliares administrativos, ha comparecido en las Cortes el consejero de la Presidencia. El Grupo Socialista registró en agosto una pregunta para saber cuándo se iba a resolver ese proceso, iniciado en junio de 2016 y sobre el que pesaban paralizaciones y reclamaciones. José Antonio de Santiago Juárez ha respondido hoy muy enfadado porque las oposiciones se resolvieron, dice, en junio, meses antes de hacerse la pregunta parlamentaria. Si este es el interés que tienen ustedes por la función pública, por los empleados públicos, apague y vámonos. Si es mucho mejor, nos hemos equivocado, que no venga, la retiramos. Pero no me quieran ustedes ahora cambiar. Ustedes se dan cuenta que en agosto no sabían que había pasado ya esto hace tres meses. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Eso es lo que les interesa a la función pública? ¿Eso es lo que les interesa a los empleados públicos? El PSOE de Castilla y León sigue sin creer las explicaciones del gobierno regional respecto a dos viajes que hizo la consejera de Economía a Londres y a Múnich. Según el viceconsejero, eran de trabajo porque allí se iban a promocionar productos de la comunidad. Denos la lista de asistentes a todas estas mandangas a ver a quiénes invitamos a comer y a cenar por la cara y para qué ha servido. No iríamos un día, estaríamos todos los días en Londres. Todos los días o por lo menos, hombre, si no son todos los días, 33 noches y sus días como su compañero de partido, el alcalde de Soria, que se ha ido a Madrid a ver si capta inversiones. Continúa el crecimiento de la actividad industrial tanto en la media nacional como en nuestra comunidad. Datos positivos de los primeros siete meses de este año que contrastan con otros del mismo periodo. El nivel de las exportaciones en Castilla y León se estanca. Bienes de equipo, automóvil y alimentación suponen más de la mitad de las exportaciones de España en lo que va de año. Estas han crecido casi un 4%. En cambio, las de Castilla y León, que repiten el patrón de sectores, pero con un peso dominante de la automoción, se han estancado entre enero y julio, con una ligera caída de una décima. En cambio, el crecimiento de las importaciones ha sido mucho más elevada. En cuanto a la actividad industrial, 2018 mantiene el ritmo de crecimiento. La facturación del sector se ha incrementado más de un 4% en Castilla y León y un 6% en España. Mirando a futuro, la cartera de pedidos indica un aumento de casi el 4% y de más del 5% respectivamente. Hoy se ha consumado la absorción por unicaja de España Duero tras producirse el canje de acciones. A lo largo de este fin de semana se integrarán los servicios de banca digital de ambas entidades. Eso supone que los clientes de España Duero no pueden acceder a ellos hasta el domingo. Sí se podrá seguir sacando dinero de los cajeros y pagando con tarjeta. Una enorme cadena humana abraza esta tarde el centro de Zamora. Es una iniciativa que se ha puesto en marcha en la ciudad para impulsar cambios que frenen la regresión que dicen que vive esta provincia en materia de empleo y población. La han secundado centenares de vecinos. Desde la plaza de Viriato, el guerrero local por excelencia, esta plataforma ciudadana que toma su nombre pretende escenificar las ganas de luchar por esta tierra. Esta plataforma nace como multisectorial y apolítica para acoger a todos. Su primera actividad, Abraza Zamora, quiere mostrar precisamente eso, el abrazo y el apoyo de todos a una provincia asediada por la despoblación, el envejecimiento y el desempleo. Una cadena humana recorre buena parte de la ciudad como ejemplo de la fuerza y la unión de todos para sacarla adelante. Lo hace acompañada de grupos de música que amenizarán su paso por distintas calles. En Internet, más de 2.000 personas han dado ya su abrazo de forma virtual con sus firmas en la plataforma change.org. A pesar de que lo había anunciado Pedro Sánchez para hoy, todavía habrá que esperar para el anteproyecto de reforma de la Constitución que suprima los aforamientos. Esta mañana el Consejo de Ministros ha pedido un informe al Consejo de Estado sobre esta medida. Es un primer paso preceptivo, pero no vinculante. El informe del Consejo de Estado es el primer paso para reducir el aforamiento de los miembros del Gobierno, los diputados y los senadores al estricto desempeño de su cargo público. El Gobierno cree que el texto no alargará el procedimiento, que suscitará un mayor acuerdo y aunque no incluya al Rey, como quiere Podemos, espera que ninguna fuerza política vete la reforma. La propuesta ya no es tan inmediata. Antes de presentar el anteproyecto, el Gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado sobre la reforma constitucional para... Reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público. Una vez que se tenga el informe, Moncloa calcula que se aprobará en 60 días. La propuesta mantendría protección especial para los hechos que implican el desempeño de un cargo, pero no para sus asuntos particulares ni para procesos por corrupción. Obviamente, hemos de sacar los delitos, que no la corrupción, porque la corrupción es un abstracto, los delitos de corrupción. Afectaría a los miembros del Gobierno, diputados y senadores. Y no a las fuerzas de seguridad, miembros de la carrera judicial ni a políticos autonómicos. Y tampoco a la corona. En la inviolabilidad, porque es el jefe del Estado. ¿Y por qué? Pues porque, efectivamente, está en el artículo de la corona, que es la parte de Constitución que requiere un procedimiento agravado. Que se mantenga el fuero al Rey puede ser un escollo para que Podemos apoye la reforma en el Congreso, donde necesita el apoyo de tres quintas partes de los diputados. Aún así, el Gobierno confía en aprobarla. Lo hace con el convencimiento de que la va a sacar adelante. El texto contiene, además, una cláusula para impedir que futuros ejecutivos puedan ampliar los aforamientos. Los magistrados del Tribunal Supremo estudian ya el escrito de la Fiscalía en el que se opone a que se abra a causa contra Pablo Casado por el caso de su máster. La juez Carmen Rodríguez había detectado indicios de prevaricación y cohecho impropio, pero la Fiscalía no opina lo mismo. Transmite que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho. Ella misma expresaba que este estaría prescrito, por lo que no procedería a entrar a investigar esos hechos. La magistrada enlazaba este delito con una prevaricación y ahí es donde disentimos de esa exposición motivada, porque a la vista de los propios indicios expuestos por la magistrada instructora, consideramos que no ha establecido la relación de causalidad entre la conducta de la persona del aforado con la realización de la prevaricación. La Generalitat pretende aplazar sin límite de tiempo la devolución de la deuda que tiene con el Estado. Cataluña asuma una deuda de más de 54.000 millones de euros que debe devolver en 10 años. Y según publica hoy El Mundo, Torra pretende perpetuar ese débito. La ministra de Hacienda va a recibir al vicepresidente económico catalán el próximo martes para buscar una normalidad que el ministro de Asuntos Exteriores sitúa a largo plazo. Escuchen lo que decía desde Nueva York. Va a llevar mucho tiempo. Si tenemos suerte nos llevará 20 años. Hoy se ha inaugurado oficialmente el año judicial en Castilla y León, en el Palacio de Justicia de Burgos. Jueces y fiscales han aprovechado este acto para pedir un refuerzo del poder judicial. El presidente del TSJ de la Comunidad ha criticado la campaña de desprestigio que está azotando a los jueces españoles, tanto por parte de la opinión pública como sobre todo por parte del independentismo catalán. El año judicial ha comenzado con la vista puesta en la defensa de los profesionales de la justicia como garantes del Estado de Derecho y de la separación de poderes, especialmente tras las últimas campañas de desprestigio que han sufrido los jueces a causa de procesos como el soberanista o de sentencias relacionadas con abusos sexuales. Defensa a ultranza del papel de jueces y magistrados en la apertura del año judicial, en un momento complicado por los ataques del independentismo catalán. Quienes pretenden alterar esas normas de convivencia que los españoles nos dimos hace ya 40 años, sean los mismos que están alentando una campaña de desprestigio y de inanimadversión hacia nuestros jueces, que inoculada dentro de nuestro propio país, ha excedido de nuestras fronteras. Pero José Luis Concepción también ha remitido contra la actuación de algunos medios de comunicación y de la propia opinión pública en casos tan mediáticos como el de la manada. Escasos minutos después de notificarse la sentencia que lo resolvía en primera instancia, ha surgido un movimiento de descalificación en redes sociales y en medios de comunicación, solo en apariencia espontáneo, que ha desembocado en agitación y en tumultos callejeros perfectamente orquestados. Durante este acto también se ha insistido en la separación de poderes y en la autonomía de la Fiscalía. Debe de quedar claro que el poder político no puede dar instrucciones generales ni particulares al fiscal, ni indicaciones sobre cómo cumplir con sus funciones. La apertura del año judicial ha contado con la asistencia por primera vez del presidente de la Junta, de la presidenta de las Cortes y del nuevo secretario de Estado de Justicia. Se tensa la cuerda de las negociaciones sobre el Brexit cuando apenas falta medio año para que se haga efectivo. Un día después de que el Consejo Europeo haya rechazado su propuesta, Teresa May acusa a Bruselas de falta de respeto por pretender que Irlanda del Norte se mantenga en el mercado interior. La imagen de Rueda, el logotipo que asociábamos hasta ahora a las botellas de Verdejo, es distinto desde hoy. La denominación de origen ha presentado su nuevo perfil, más moderno y con el que se quieren acercar al consumidor. La rueda del primer logotipo evoluciona y se transforma hasta conseguir esta imagen que quiere atraer a nuevos consumidores. Nuevos públicos sin perder los que ya tenemos y cierta imagen relajada, también de disfrutar de la vida y de las cosas. Es el cuarto logo en 40 años de historia de la denominación de origen Rueda. El objetivo es que se identifique de manera clara. Nuestra imagen es una imagen joven, una imagen moderna, una imagen elegante y cercana. Y al mismo tiempo que sea una imagen capaz de perdurar al paso del tiempo. El cambio quiere dar también más reconocimiento a la marca Rueda. Actualmente casi el 40% de los vinos blancos que se venden son de esta denominación de origen. Uno de cada tres consumidores habituales de blanco de España elige blanco de Rueda. Y esto es lo importante. No solo quedarnos satisfechos con lo que tenemos, sino avanzar en esta imagen y seguir creciendo. Aunque la vendimia acaba de arrancar, todo apunta que será una buena campaña y llegarán a recoger 110 millones de kilos. Con esa uva se harán nuevos vinos que tendrán algo nuevo y especial en la botella. Hoy se brinda por ello. Su trabajo contribuye a proteger el medio natural de Soria. Les hablamos del Grupo de Apoyo de Intervenciones en Altura de la Junta. Hoy les ha tocado actuar en la Sierra de San Marcos para construir una plataforma en la que se asentará una pareja de Águila Real. Se llama Cristian y es uno de los cuatro componentes del Grupo de Apoyo para Intervenciones en Altura en el Medio Natural. Sus actuaciones abarcan desde la reparación de nidos de grandes rapaces, el rescate de fauna muerta o herida en situaciones complicadas, hasta la realización de censos de murciélagos en Cuevas y Simas. Hoy han estado en la Sierra de San Marcos. Estamos construyendo una plataforma para una pareja de Águila Real que criaba hace años aquí. Se le cayó la plataforma hace en torno a 15 años. Estuvo 6-7 años sin criar. Lo volvió a intentar. Crió durante dos o tres años y se volvió a caer. Desde su creación, el grupo ha tenido que atravesar situaciones de lo más variadas. Cristian recuerda una intervención especialmente dura ocurrida hace dos años. Estuvimos trabajando hace un par de años en un proyecto de anillamiento y marcaje de Milano Real, que es una rapaz de tamaño mediano, pequeño, y que tiene la buena costumbre de anidar en chopos, en la copa de los chopos. Y el chopo es una madera quebradiza y el nido al final está en ramas muy delgadas. Y cimbrea mucho con el viento el chopo, es lo más complicado, es donde más se puede asustar uno. Una ayuda, la de este grupo, muy importante para un entorno natural como el que tiene la provincia de Soria y que gracias a ellos ahora está más protegido. La exposición Momentos, creada para conmemorar el centenario de los Parques Nacionales de Ipicos de Europa y de Ordesa, llega a la capital leonesa. 32 fotografías que permiten a los visitantes adentrarse en diferentes momentos rescatados del pasado y también del presente de estos dos espacios naturales. Egovia vive a partir de hoy sus jornadas más literarias en la recta final del High Festival con la participación de algunos de los mejores autores y escritores del planeta. Este año conversan sobre convivencia en Europa y tolerancia. Alexandre Vidal Porto y Ken Follett han tomado hoy la palabra. En una columna de fuego, la tercera parte de los pilares de la tierra, Ken Follett, da voz a quienes luchan por la tolerancia en una Inglaterra siglo XVI de gobiernos autoritarios. 500 años después, el autor británico sigue escribiendo sobre conflictos y guerras religiosas porque, asegura, aún perviven. Y si hay algo que aprender todo esto, es que tendríamos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar este tipo de conflicto. Segovia se convierte estos días en capital de la palabra y de las ideas. Creadores y pensadores de renombre mundial se dan cita en el High Festival, este año dedicado a la convivencia en Europa y la tolerancia. La actividad se acelera en el High con la llegada del tren charter del festival. Los viajeros asisten a otra de las charlas centrales del día, la del escritor Lorenzo de Medici, descendiente de los famosos mecenas renacentistas, y el diplomático y escritor brasileño Alexandre Vidal Porto, activista de derechos humanos. Yo no creo que las sexualidades alternativas sean transgresoras. Todo lo contrario. Yo creo que son manifestaciones de la diversidad de la naturaleza humana. High Festival inicia una intensa recta final que llevará a estos escenarios a nombres de primera línea. Paul Preston, Fernando Sabater, Isabel Coixet, Antonio Muñoz Molina o Paula Bonet. Él, Dani De Vito, es una de las estrellas que se paseará esta semana por San Sebastián. Hace unas horas veíamos también a José Coronado, a Alex González o a Unaxu Galde presentando película. Esta noche arranca el Festival de Cine. En nueve días se van a proyectar más de 200 cintas. Por la concha de oro compiten 18 y cuatro de ellas son producciones españolas. Si este fin de semana les apetece ver una de esas películas para olvidarse de todo en el cine y reír con lo más absurdo, tienen varias opciones. Quizás la más esperada, la que vuelve a llevar a las grandes pantallas a Johnny Inglis, un personaje que en los 90 todos conocíamos con el nombre de Mr. Bean. Les dejamos con todas las propuestas. ¡Feliz noche! Es conocido como Johnny Inglis vuelve con una arriesgada misión. El agente secreto tendrá que enfrentarse no solo a un hacker, sino también a los desafíos tecnológicos. Eso no me va a ocurrir. Un terrible accidente automovilístico da un vuelco a la vida del senador Ted Kennedy. El problema llega porque no avisa del siniestro hasta la mañana siguiente, cuando el cuerpo sin vida de su mujer es recuperado. Proteger su carrera política será su mayor ambición. Lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá tu cabeza. Era una promesa del rodeo, pero un accidente le imposibilita seguir su carrera. Nada de montar. Será entonces cuando este joven tenga que redescubrirse y buscar otro camino lejos de los caballos. Su gran pasión. No tienes que montar hoy. Estoy inscrito y voy a montar. Daniel. Ah, Patrick. Tenemos juntos hoy, si quieres. Gerard Depardieu es Patrick, quien tiene nueva novia, la española Adriana Ugarte. Una cena de amigos hará que las fantasías sean las protagonistas. Esta dale que te dale. Perdón. Siempre está hablando de usted. Ah. Soy una golosa empedernida. ¿Es muy golosa? Muchísimo. Abre la boca.